Hola que tal amigos, buenas tardes, estamos aquí desde su programa Noches de Música con un gran invitado, un gran amigo, Pepe Serrano. Pepe, un gusto saludarte, el gusto es mío Gorgito, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye Pepe, fíjate que sábado estás platicando con varios compañeros, con el contador Morín, y me platicaba, y lo poquito que hemos platicado, cuéntanos un poquito de tu trabajo, de tu regulación de maestro. Bueno, pues mira, soy maestro en varios niveles, primaria y secundaria, además tengo universidad pedagógica, pues eso me da más valor y también escalonadamente uno repercute en economía. Oye, qué bonito, sobre todo nos damos cuenta de la preparación de Pepillo, pero lo más importante y lo que nos trae este programa es la música. ¿Desde cuándo te gustó la música? Mira, antes de decirte esto, quiero agradecerte que me hayas invitado a este gran proyecto musical y ese agradecimiento también lo compartes, quiero que lo compartas con Felipe, el maestro y tú y él grandes arreglistas, pero también al licenciado Terán, Sergio Terán. Sergio Terán que es el director del programa, ¿sí? Y entonces te digo, mira, ¿por qué me nació la música? Creo yo que esto viene de herencia, porque mi madre era violinista y el hermano de ella, mi tío Nicolás, era un gran trompetista, compartió él con varias orquestas buenas de México, su vida la hizo allá, entre ellas Pablo Beltrán Ruiz, estuvo compartiendo con otro potosino que es el Frijolito, también trompetista. Muy querido, muy arropado por Manolo Betancur y su familia. La Lira, sí, ahí platicamos. Qué bonito, qué bello. Y mandamos un saludo, vamos a aprovechar, mandamos un saludo a Toño Salazar, el ingeniero, que él es presidente de Bohemios Potosinos, que precisamente es la secuencia de lo que fue la Lira. Claro. Mandamos un saludo a Tere y a Toño, con todo gusto, y también vamos a mandar un saludo a los amigos de Alba Bohemia. Alba Bohemia y a todos los Bohemios de San Luis. Bueno, ahora dinos, ¿qué nos vas a cantar tus dos primeros temas? Mira, las primeras canciones, para mí es un superclásico de los boleros, algo de Agustín Lada, El Flaco de Oro, Amor de Mis Amores. Amor de Mis Amores. Y enseguida algo de Luis Alcaraz, Bonita. Bonita. Bueno, pues vamos a dejar con la voz de nuestro amigo, Pepe Cerramos. ¡Gracias! Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, poniendo la mano sobre el corazón, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Permite. 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 Amor de mis amores El timbre, el color De la forma en que interpreta Amor de mis amores Muy parecido al maestro Agustín Lada Me hará mucho gusto Pepe De ver ese pepillo Que tengas ese don De todavía Impactar O imprimir en tus canciones Ese sello Pues es mi vida Es mi vida cantar la originalidad De las canciones Y cantarlas con originalidad Bueno por aquí también nos llegó un comentario Y lo que estábamos platicando un poquito Pepe canta bolero Y lo canta muy bien Pero Pepe no comenzó en el bolero Quiero que sepan Cuéntanos Pepe Pepillo Mira Yo le digo Pepe Pero realmente es desconocido como Pepillo Pero yo por respeto y admiración Le digo Pepe Pero es Pepillo Serrano A ver Sí mira Pues yo salí de mi secundaria A la ex en la ESCA Allí nos juntamos Pues a cantar varios Amigos Y encontramos Una empatía En el rock Y de ahí Pues tocando y tocando Ya más o menos Empatamos Y salimos con un grupo Que se llamó La Cuarta Potencia La Cuarta Potencia En aquellos años En aquellos años Pero antes de esa Cuarta Potencia Yo me inicié en el rock Con el grupo Los Gatos Negros Black Cats Que se formó Simultáneamente Con Blue Kings Y fue el mismo Ramón El que formó ese grupo De la dinastía de los Carrillo Javier Carrillo Y Toña Carrillo Entonces pues Ramón Hizo esos dos grupos Y yo sin saber Yo pensé que nada más Éramos Black Cats Pero después conocí a Víctor Y sucede que Teníamos Éramos dos grupos ¿Cierto? Que bueno Es importante La música Como lo hemos comentado Toda la música Todo en general Todo es música Y todo es muy bonito El rock and roll Los boleros El swing Blues Ya Todas las cosas tan hermosas Pero ahorita ¿Qué nos vas a cantar En esta segunda vez? Mira Esta vez voy a cantar Algo de Leonardo Fabio Fuiste mía un verano A mí me gusta mucho Y también Quémame los ojos Quémame los ojos Es de Nelson Navarro O Valdés Muy bien Dos temas hermosos En la voz de Pepillo Pepillo Serrano Antes de Que nos interprete esto Queremos mandar un saludo Muy especial también Especial al contador Carlitos Morín Carlitos Un saludo Y en la voz De Pepillo Estos dos hermosos temas Regresamos en un momento Ayer la vi Ayer la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar La miré al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar su aroma Si aún navega en mis labios El sabor El sabor de su boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá su nombre Me traerá su nombre Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejaran de mí Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ó, eh, 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 eh Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas, que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi alma, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor, que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Música Deja que mis sueños se aferen a tu pecho Para que te cuente cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca dirás que no volverás Ok, regresando nuevamente a este programa Que verás que bonitos, que bonitos temas Lo que nos interpreta el buen Pepillo A todo este olvido me comentan que por ahí tú tuviste o formabas o formas por ahí parte de una bohemia Cuéntame eso Sí, mira, pues algunos amigos muy queridos Javier, por ejemplo Compadre hace una bohemia Me incitó en hacer una bohemia, sí Y mi hermano también Y bueno, pues nos dimos a la tarea del elemento Ya estaba Hicimos bohemia entre amigos Entre amigos Se llama la bohemia Que se juntaban Sí, se juntaban Pero ya, ya Pero somos poquitos Pero sí nos cuidamos mucho Ah, ok, muy bien Entonces, pues un saludo a todos ellos Y si tú me permites Sí Quiero mandar un saludo primeramente a mi familia, a mi esposa, a mis hijas Enseguida a mis hermanos Pero también a mi gran familia de jubilados A todos mis maestros jubilados Que los quiero mucho Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos ellos Qué interesante Sobre todo Pepillo Que tomes en cuenta toda esa gente Ese gremio de jubilados Que realmente yo creo Muchas veces nos ponemos a pensar Hay licenciados, arquitectos, ingenieros médicos Pero todos pasamos Por ese ser humano tan grande Que fue el maestro de primaria Que es quien nos forja Y nos da los primeros cimientos de conocimientos Para triunfar a alguien en la vida Así es Un saludo a todos ellos ¿Qué vas a cantar para cerrar ya este programa? Mira voy a cantar una canción de Celia González Me gusta mucho como canta Con la sonora matancera Se llama Cien Mil Cosas La quiero cantar porque poca gente la conoce Y es muy bonita Y voy a terminar con una canción de Roberto Carlos Que se llama Emociones Hay que estar emocionados en la vida Hay que estar emocionados Por el don que Dios nos da de la vida Y hay que cuidar esa vida Bueno, como lo dijo Pepillo Emocionados El tema Emociones Que interpretaba en aquel tiempo Roberto Carlos En la voz de Pepillo Serrano Nos vemos en 15 días En nuestra nueva emisión Dios los bendiga a todos ustedes Si tú supieras las ganas que tengo De estar contigo Para decirte mi triste alegría Mi pena y mi ensueño Para contarte cien mil cosas que llevo Escondida en el alma Para decirte que sufro y que gozo Pensando en tu amor Si tú supieras las ansias que tengo De hablarte muy quedo Para decirte mi inmensa alegría Que siento al mirarte Para decirte Para decirte Para decirte Compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte una eterna verdad Aunque tú no la creas Si tú supieras las ansias que tengo De hablarte muy quedo De hablarte muy quedo Que tú no la creas Música 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 Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigo, yo gané tristeza, yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Yo, conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí y no dejo de amar. Si llore o si reí, lo importante es que emociones vivir. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de Navidad, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento. Mirándote aquí, tantas emociones siento. Me paso la vida, viviendo yo voy. Con fe y con amor, y optimista yo estoy. Si llore o si reí, lo importante es que emociones vivir. Si llore o si reí, lo importante es que emociones vivir. La, 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 la Se ha dicho de mí Que malgasto en pedazos mi vida soñando en triunfar Que me gusta mirar las estrellas sabiendo que en ellas nunca voy a estar Que trabajo sin sueldo ni horarios pagándome el tiempo con nuevos cumpleaños Se ha dicho de mí Que malgasto en pedazos mi vida buscando el amor Y que siembro en tantas direcciones todas las semillas de mi corazón Pero aún no ha llegado la fecha de cortar madura ni una cosecha Pero mi oficio no lo cambió por nada Ni un mediodía ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días porque mi oficio es vivir la vida Se ha dicho de mí Que malgasto en pedazos mi vida buscando amistad Que lo mismo le tiendo la mano al que nada tiene y al que nunca da Pero a veces me siento tan solo que no me acompañan ni uno ni todos Y se ha dicho de mí Que malgasto en pedazos mi vida buscando verdad Que no acepto que sea la misma para cada hombre de cualquier lugar Porque Dios tiene su domicilio donde vive el alma de cada individuo Pero mi oficio no lo cambió por nada Ni un mediodía ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días porque mi oficio es vivir la vida Pero mi oficio no lo cambió por nada Ni un mediodía ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días porque mi oficio es vivir la vida Pero mi oficio no lo cambio por nada, ni un mediodía, ni una madrugada Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida Ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida